Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre Ya desde ahora lo conocen y lo han visto Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le respondió Felipe hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen El que me ha visto ha visto al Padre, como dices muéstranos al Padre No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mi Las palabras que digo no son mías El Padre que habita en mí es el que hace las obras Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí Créanlo al menos por las obras Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago Y aún mayores Porque yo me voy al Padre Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, aquí Felipe, verdad, que los dice Muéstranos al Padre y eso nos basta Y posible, y posible ¿Cómo Felipe? Felipe, Felipe ¿Cómo me hace decir muéstranos al Padre y eso nos basta? Entonces, esta es una expresión seguramente que le sale desde adentro, verdad, desde la inocencia de Felipe Pero al mismo tiempo de que es una expresión así muy genuina Es una triste realidad Es una triste realidad Muchas veces yo me doy cuenta y la gente Cuando se acerca y pide, pide Por Dios Muchas veces está repitiendo esta frase, verdad, de Felipe Padre, Padre, muéstranos, muéstranos a Dios Muéstrame a Jesús, muéstrame al Espíritu Santo, muéstrame, muéstrame, verdad Y bueno, esto quiere decir que aún no le estamos conociendo a Jesús Si nosotros estamos pidiendo, así como Felipe le está pidiendo a Jesús mismo Muéstranos al Padre Quiere decir que él no lo ha sentido todavía a Jesús En la profundidad de una experiencia religiosa Profunda Y no superficial Entonces, por eso es que Jesús le dice ¿Cómo es que aún no me conoces, Felipe? El que me ve a mí ya le ve al Padre Entonces, esto ya nos tiene que llamar la atención Queridos amigos Esto en síntesis es para nosotros Hoy el Evangelio se cree en realidad para nosotros Amas, él les dice a vos, imagina Pe se amañaron de rovane Se amañaron de veje Se amañaron de actitudes Se amañaron de pendere cove Se amañaron de pendere yapoa Se amañaron de pendere y cojaisa Entonces, yo tengo que decir Aquí le veo al Padre Así de sencillo Y así de directo Es decir, cada uno de nosotros Queridos amigos Es responsable De traer el rostro de Dios al mundo De traer a Dios A nuestra propia sociedad Entonces, nosotros no podemos decir Muéstranos al Padre Si yo te veo, papá Si yo te veo, mamá Yo tengo que darme cuenta y decir Esta es la bondad de un Dios Que ama a su hijo Esta es la bondad de Dios Que ama a su pueblo Pero las seis a mañaron O ella dice ¿Qué yo puedo decir ahí? ¿Será que estoy mostrando O no estoy mostrando al Padre? ¿Le estoy mostrando las actitudes ¿De Dios o no le estoy mostrando nada? O no le estoy mostrando nada Y profundo Y profundo formal Y es muy triste Porque muchas veces Nosotros vamos Porque no tenemos La experiencia verdadera de Dios Entonces estamos deseosos Muchos en nuestra familia Están deseosos De encontrar a Dios Muchos están deseosos Y esto es lindo, ¿verdad? Pero eso tiene que ser Entre comillas Un reclamo para nosotros Es para tomar conciencia Cuando alguien te está diciendo Muéstranos al Padre Porque no le conocemos Quiere decir Que no estamos manifestando No lo estamos conociendo Profundamente a Dios Y es lo que Felipe Lastimosamente, ¿verdad? No está viendo No le conoce a Jesús Incluso en el momento definitivo Era de la última cena Después de todo lo que compartió con él Todavía no había llegado A comprender Que Jesús es el verdadero Hijo del Padre Y que es Dios Y bueno El hecho de estar en una comunidad Mucho tiempo Queridos amigos Tampoco no se garantiza Para decir Che, ya hay cuatro pa' Hay que ver Hay que ver Porque esa expresión Está diciendo Si hay cuatro pa' Hoy Si hay cuatro pa' Hoy Estamos en las seis veces O sea, no sé La tu pa' O sea, no sé La misa O sea, no sé La confesión Porque hay cuatro pa' Hoy Che, ya hay cuatro pa' Hoy Ese Quiere decir Que no sabes nada Ese No sabe Nada Justamente Y eso Es un sentido filosófico Verdad Expresiones filosóficas ¿Se acuerdan? Sócrates De verdad Era el que decía Solo sé Que no sé nada Solo sé Que no sé nada O sea Y entonces La llamada del Señor Quiere decir Que es un Seguir caminando Seguir profundizando Procurar entender Cuál es la manifestación Porque aquí dice Justamente Por mis obras Créanme Yo estoy en el Padre Y el Padre está en mí Créanlo Al menos Por las obras Querido papá Querido cristiano Querida mamá Querido empresario Querido empleado Por las obras Nosotros tenemos Que demostrar Que creemos En el Señor Porque somos generosos Porque somos buenos Porque nos preocupamos De los demás Nuestra propia familia Que así sea Que creemos en el Padre 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 Que creemos en el Padre